Una pelota profunda, cuando Chile no llegaba, cuando queríamos desahogarnos, y llega el desahogo a través de la expresión máxima del fútbol, llega a través de Rodrigo Barrera, le gana a Truco, se va solo contra el arco, toda la pantalla, toda la red para Barrera, y Barrera con el 1 a 0, Chile 1, Bolivia 0, el nombre de Rodrigo Barrera, se inscribe en esta eliminatoria, precioso gol, no pudo rimba, no pudo truco, un pase profundo, espléndido, espléndido, engañado en el fondo de la cancha, veamos, es Murray, el coto, el coto, es el coto el que le juega al vacío, Pato, un gran pase, rimba, la verdad que no entiende que la pelota va por fuera, digamos, o por dentro de la cancha, no por fuera, gira al revés, Rodrigo Barrera le gana la punta, y define muy bien. ¡Clarenza Kutlí, Cristian Castañeda, le salió pase para Marcelo Salas, Salas y la curva, Salas, tanta rapidez para resolver el Marcelo que no ha parecido mucho hoy. Muy bueno. En el fondo gana Javier Margas, a pelear las alas contra Sandy, lo molestó y gana Barrera, Barrera y contragolpe, siempre Barrera, Barrera profundo, Barrera, Barrera. Se le acabó la cancha a Rodrigo Moreno, el Diablo Echeverry, la marca de Musri, Cristaldo, Tupiño, notable, Nelson Tapia, la pelota queda ahí para el Diablo, el Diablo se le fue, ¿ah? ¡Qué bien, Tapia! ¡Qué notable, Tapia, ante ese remate de Tupiño! Y ahora, Tapia, me parece que queda un poco resentido, cuando ya todo estaba invalidado. El primer tiro, el tiro de Tupiño, realmente hermoso. Están empatando a uno Ecuador y Uruguay en Montevideo. Ahí va ganando, Cristian Castañeda, Castañeda se junta con Acuña. Salas y el gol de Chile, Marcelo Salas aparece, gol de Chile, el contragolpe de Castañeda, matador, tú de cualquier manera la vete, talento, así, cayéndote todo. ¿Qué importa? Le dio la zurda al matador y nos trae tranquilidad. Ahí está Salas, aparece Salas, la toca Salas, apareció por fin el matador. Aunque usted no lo crea, Chile está ganando por 2 a 0. Y comenzamos a ver allá detrás de la cordillera a Torre Eiffel. La zurda clara, limpia de Marcelo Salas. Le cometieron falta, pero no toca la pelota. La pelota es jugada de zurda por Marcelo. Ahí va Marcelo a celebrar. Realmente, vean, Castañeda va, se tira a Tupiño, no puede. Y Marcelo toca brillantemente para marcar el segundo gol. Y ha terminado la primera parte. Chile gana por tosos. El Coto cierra. Otra para el huevito. El Coto gran pase para el huevito. Valencia contra Rimbba. Barrera como la mortigua. Barrera, grande. Barrera, barrera. Marcelo lo corta. Tremendo gol de Chile, gran jugada de Rodrigo Barrera. Casi la toca el matador. Tremendo gol. Estamos ya en directo. Jugando Clarenza Acuña. Chile salió virado del vestuario. Ahí va el huevito. Profundo el huevito lo baja a Ochoa Ispur. En 23 metros, a lo mejor un poquito menos. Cuidado con margas, dice Sergio. Pero tira el Coto. Y crujo la manda al córner. Chile se ha creado. Se ha creado lindas oportunidades en este segundo tiempo. Ahora Castañeda jugando con el Coto. El Coto cierra. Pone la pelota contra el piso e inicia. Musri, por el otro lado la pide Pancho Rojas. Se demora Musri. Elige al Coto. El Coto con Marcelo Sala. Aparece el Coto por franja derecha. Tiene que buscar el ángulo para la zurda. El Coto, ahí va Marcelo. Estuviste a punto, Matador, de alcanzar a Iván en la tabla de goleadores. Notable toda la jugada. Qué bonito acabo de ser. Qué bonito fue. Bien, chico. El Diablo con Moreno. Este con Valdivieso Moreno. La marca de Margas. Llegó muy bien. Margas. Y aquí hay tarjeta roja para Valdivieso. Tarjeta roja para Valdivieso. Por reclamarle a Margas. Y Margas te dice, por favor, ande tranquilo. Indignado. Cintura la pelota, pero Chile no agrede. Por allá va. Pancho Rojas. La marca de Ochoa y Furco en falta. Tiene tarjeta, ¿eh? Se da para la casa. Tenía tarjeta. Era para Amarilla. Clarito, ¿eh? Tenía Amarilla. No hay contemplaciones de parte del árbitro. Había vitrado. Gana Sánchez. Pero llega el Murcia y gana. Ahí va Rojas. Gran maniobra de Rojas. Rojas con el Coto Sierra. A 23 metros del arco Sierra. La zurda de Sierra. ¡Viva! Muzre. Rojas. Al frente tu fiño. Clarenza Acuña con Rojas. Acuña con Rojas. Muy bien. La pelota le llega al matador. Salas y salas y salas y salas y salas y salas. Y hay falta de salas. Le quedó para la derecha al matador. Sierra. El primer gol lo dio él. Porque siempre trata bien la pelota. Siempre trata de la pelota. Está linda la Galería del Nacional. ¿Cómo canta la gente? ¿Cómo festeja Chile? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! Mucho mucho para Chile. La levanta buscando a Mardas. Habilitado. Por ahí quien llega. Ahí va el sufrir. Carreño apareció Carreño para convertir. Carreño apareciendo y convirtiendo. Y ahora se abrazan todos. Y ahora se abrazan todos. Porque con el 10% de la pelota. Pero que todo va a ser listo. Y mientras que el 10% de la pelota. Acá en el Nacional. La chocota de Belubre. Es cosa una sonrisa y nos tiene un ojo. Vengan para acá. Ustedes están en Francia. Chile clasifica. Carreño y el 3 a 0. Para poner sentencia. Para poner la firma. Chile 3. Bolivia 0. El pivoteo de Mardas. Salió. Bueno, concesión Mardas. Y yo adelantaba a Trujo. Ahí va el pivoteo. Vieron Carreño. Acaba de entrar. Recién acaba de entrar. Y marca el 3 a 0. En 100 chiles se relaja. Recién los hombres empiezan a festejar la casificación. Una cosa de Ramonés. Los espacios ya se dan. Como lo apreciamos en el pivoteo Javier Mardas. Y también el central no pone mucha oposición al cabezazo de Juan Carreño. Chile no va a decir que con justicia plena está ganando su partido. Tiene que ser goles a 0. Pero por lo que hemos visto en la segunda parte. La victoria es totalmente fuerte. Hay una tarjeta roja. Otra más. Para el número 6. Me parece que es Sanchez. Claro. Exactamente. Una patada descalificadora. Fue muy fuerte. Hacia la tibia del jugador Juan Carreño. Realmente descalificadora la infracción. A ver. Vamos a ver. Me saco la plancha. Con las dos planchas. Con las dos ruedas. Amenazante. Contra la camilla. De Juan Carreño. Con las dos. Y el buenito Valencia. A lo mejor se las pueden tocar a Margas. A ver qué pasa aquí. Hoy, el mar, tal como se anticipaba. Y el banco se sigue abrazando, el público comienza a festejar. Chile en Francia 98, gana don Pedro Reyes, el Castillo se la roba. pero vamos a comenzar con Iván Sumarán me imagino que el momento más feliz de estos dos años el momento más feliz de 14 años de carrera como futbolista jugar un mundial de fútbol es lo máximo y yo creo que nos merecemos todos los que participamos en estos dos años eliminatorios así que me alegro por Chile, me alegro por nosotros me alegro por las familias de jugadores los que han sufrido más que nada todo este proceso Nelson, este momento más feliz de todo el proceso fue dedicado para todo este país seguramente pero también este momento tan especial dedicado para todo este país y a lo mejor también en parte de San Juan a la vuelta olímpica, a pasión a todos los dos, a Uruguay, ¿no? Bueno, primer reconocimiento para mi señora, mis hijos que están por ahí arriba los nietos, los hermanos de Uruguay y bueno, para todo el pueblo chileno a Ricardo Abumori, que ha sufrido mucho eso lo merecía el agradecimiento a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!